Y un hombre fue asesinado de varios disparos de Milagro en la provincia de Guayas. Él estaba acompañado de su pareja y un menor de edad, quienes resultaron heídos. El oxiso tenía antecedentes penales. El reloj marcaba las 8 y 15 de la noche del miércoles 24 de marzo y las detonaciones de un arma de fuego alertaron a moradores de las calles Escobedo y Rusia, norte de Milagro, provincia de Guayas. Se trataba del ataque del que fue víctima Osvaldo M., alias Cachito. Su pareja y un menor de 5 años. Los dos últimos resultaron heridos y fueron estabilizados en una casa de salud, mientras que alias Cachito recibió al menos dos disparos directo a la cabeza, mismos que provocaron su deceso. La policía realizó allanamientos y extraoficialmente se conoció que dos sospechosos fueron retenidos. Cachito registraba 11 antecedentes penales por delitos como robo, tenencia y tráfico de sustancias ilícitas, robo sistemático, calificado y tenencia de armas de fuego. Este sería el décimo cuarto asesinato bajo la modalidad de sicariato que registra este cantón de Guayas, informó Celeste Dueñas.